Pero vamos a meternos también ya a analizar algunas de las jugadas polémicas porque es como un disparador para empezar a encontrar la explicación a este resultado, a este 4 a 1. Así que comenzamos con la primera. Esta es una jugada primero desde lo colectivo muy buena. Participa Petric, Nández, Rossi, Arias, Cebolla Rodríguez y Dible. Muchos jugadores. O sea, no estamos hablando de una individualidad como generadora de la jugada, sino varios jugadores que intervienen. Que aparte la pelota arranca en la derecha y termina, pasa por la izquierda y termina en el centro. Acá yo veo offside, que no sé si es un centímetro 3, 4, lo veo como jugada fina. La interpreto como jugada fina. No considero esto un horror de Ferreiro como si fue aquel en el partido contra Rampla, pero creo que es offside. Yo creo que es offside, pero es un offside de televisión. Que a veces el ojo humano que está de frente es difícil de detectar. No es un offside de aquellos que vos ves claramente. Es un offside que para que el que tiene que cobrarlo inmediatamente puede dudar. Eso es lo que estoy diciendo. Después uno lo ve en la televisión y dice, bueno, fue offside. Son centímetros. Javier, ¿querías decir algo sobre esta jugada? De mi parte, tremenda tolerancia con la línea. Una jugada muy fina. No me queda claro el offside. Una jugada, una flor de jugada. Que merecía hacer gol, pero eso no tiene nada que ver. Yo, la verdad, mi total tolerancia con el juez asistente. Para mí es offside y en la Copa de las Confederaciones, por ejemplo, este gol no valía. Por el VAR. Bueno, ya hubo una jugada muy fina. Claro, vos me dijiste que el jugador que no era. Entonces también el VAR se equivoca, ¿no? Y esto es peor. No, no, se equivoca el árbitro en el VAR. No, no. Y termina corrigiéndolo. El VAR no se equivoca. No vuelve el fútbol hasta que no se corrige el error. Sí. Se hace justicia. ¿Y te gusta eso? Oye, se hace justicia. 20 minutos paró el partido. Se hace justicia. Yo prefiero tomarme una pausa, tomarme una pausa. Yo prefiero tomarme un minuto, dos minutos, pero no convalidar una injusticia en un resultado. ¿Otta, se quería decir algo sobre la jugada puntual? La rodilla está adelantada, pero en definitiva es offside. Casi imperceptible con la velocidad del partido. Muy bien. Vamos a mostrar una jugada más, nada más, así charlamos sobre el partido, que es esta jugada de Arias. Acá Plaza pide penal. En realidad, Pupo, que es el que carga contra Arias, no lo pide. No lo pide. Él es de los pocos que se da cuenta que no había que pedirlo. Para mí la pelota pega en el abdomen de Ramón Arias. No percibo de ninguna manera que le pegue Cachilla con el brazo. Yo creo que toca la mano de Pupo. De Pupo. Están diciendo dos cosas. Por un lado dicen que es mano de Pupo, y por otro día dicen que la caja torácica de Cachilla. Para mí la mano derecha es el jugador de Plaza de Colonia. Lo que seguro no hay es mano de Arias. No hay pena. Eso seguro no hay. No hay penal. Esto es para el bar. Esto es para el bar. Bueno, capaz que ahí no lo detenían. Paramos el partido. No, no lo detenían.